la canción de banda mese a la vez, a no mames no, ya se lo chingaron al chamo a mi yo estas glitchando wey estas delicios de un culero arre a mi yo esta en la tienda a mi yo esta en la tienda a mi yo esta en la tienda que hice, que hice a mi yo esta en la tienda que es buena a mi dai que eras después que seré hay buena 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 a inhumano a inhumano Buena, 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 buena compas No puedo mover, güey Me creyó aquí, güey ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Ah, la madre! ¡Ah, pinche tren, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¿Van a entrar el pueblo, güey? No puedo creer eso, güey Tres equipos, güey. Uno y uno, güey. ¡Como uno y uno! ¡No se mueve! Qué ruta, qué ruta, no te estaba, güey Uno contra dos, güey Uno contra dos, güey. Uno contra dos ¿Ya? ¡No mames, no mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no es que nada de lo que se le llevó el tren! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le llevó el tren! ¡Salud, salud, salud! ¡Amen! ¿Se buena? Ah, pinche vengo, va a comer mi pinche birra bien rico ahorita, güey. ¡Ale! ¡Witre! ¡Witre! ¡A la verga! ¡Cuánto bateo! ¡Creo que me va a tener más de uno, güey! ¡Tres, cuatro, cinco, güey! ¡Tres, cuatro, cinco, güey! ¡Y eso que me mató el pinche trino al último, güey! ¡Mirate un poco, güey! ¡Mirate un poco, güey! ¡Mirate un poco, güey!